No te vayas de mi vida, aquí igual regresarías, no me cierres ni afuera. Muy bien, tromoyeros. Ahora les tenemos una sorpresita bastante especial y les cuento que el productor y compositor venezolano Juan Miguel se une al artista colombiano, ganador del Grammy 1, 2, 3, Andrés, para interpretar Ven Conmigo a Jugar. Tema que juega con la fiebre del mundial y las ilusiones de los niños y niñas de todos los rincones del mundo que son fanáticos del fútbol. Ambos interpretarán esta canción tan maravillosa que ya está rodando a través de las redes sociales y los tenemos vía Skype para toda Venezuela. Así que yo digo buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Qué lindos se ven? ¡Qué guapos! ¡Buenos días! 1, 2, 3, Andrés y Juan Miguel. ¿Cuál es Juan Miguel? En este momento estamos presentando nuestro tema por aquí y hemos tenido una respuesta increíble y súper importante también de cómo a través de las redes sociales y del canal de YouTube esta canción ha gustado muchísimo y hemos tenido la oportunidad de renovar todo el sentimiento que genera esta canción que es decir a los chamos que tienen derecho a soñar, cuando juegan en la acera de su casa o en la calle de su barrio y por qué no algún día nosotros venezolanos tiramos un mundial y que esa generación que ahorita se está formando pues habla un mundial. Amén, claro que sí. Bueno, aquí tenemos a Carmela Longo, Juan Miguel. ¿Cómo estás, Juan Miguel? ¿Cómo estás? Bueno, por aquí. Muy bien, un saludo. Todo el fin de momento aquí. Y saludo también para Andrés. Bueno, quería un poquito saber cómo surgió esta alianza, quién llamó a quién, más allá de que el tema del mundial está en el tapete porque ya este jueves comienza. ¿Cómo se produjo todo esto? ¿Quién hizo el tema, los arreglos, el video, todo? A ver, bueno, la canción la compuse como parte de un proyecto más grande que está dedicado a la familia, a animarlos a hacer la actividad física de la familia. Y esta canción que ya la tenía escrita acerca del fútbol, luego me di cuenta que venía al mundial y nos pareció el momento perfecto. Y con nuestro productor venezolano estábamos buscando la voz más exitosa de Venezuela. ¡Muy bien! Esa es la respuesta. Así que junto a Juan Miguel grabamos un video maravilloso. Yo grabé mi parte en Colombia con un director francés que vive en Colombia. Allá tuvimos a Will Romero en el barrio de San Agustín, en Caracas, grabando con Juan Miguel. ¡Qué bueno! Y aquí juntamos esas dos imágenes hermosas entre Colombia y Venezuela. Y lo que expresa ese video es que no hay diferencias ni en todas partes, en cada rincón del planeta de Latinoamérica. Los niños juegan con ser un Messi, con ser un Ronaldo, con ser un James. Claro, los dos países hermanos. ¿Cómo estás, Juan Miguel? ¿Cómo estás, un, dos, tres? Aquí estábamos diciendo en el estudio que ustedes parecen hermanos gemelos. Ustedes, para hacer el enlace, encontraron... Bueno, ya tengo un clon en Colombia. Este es Andrés. ¿Por qué utilizar o por qué se inspiraron en utilizar zonas populares para mostrar precisamente este sueño de los chicos por el balompié? Mira, porque yo creo que la gran mayoría, la gran mayoría de los deportistas exitosos parece mentira, han venido zonas populares. Yo creo que es las ganas, las ganas de superarse constantemente, bueno, es uno de los motivos principales para poder conseguir y perseguir el éxito. Y en este caso, pues, quisimos mostrar en Venezuela el barrio San Agustín, porque había demasiados niños. Cuando fuimos a visitar varias locaciones, nos quedamos impresionados la cantidad de niños que allí en la cancha, en donde hicimos esa grabación, estaban allí jugando. Y dijimos, bueno, aquí mismo es, porque precisamente no tenemos que recrear nada. Lo que queremos contar en el video está aquí en esta locación. Los niños están jugando en la calle, los niños tienen ilusiones de ir a un mundial, de ser deportistas de otra disciplina deportiva. O sea, yo creo que el niño que está constantemente jugando en la acera de su barrio o en la cancha que tienen cerquita, tiene muchas ilusiones. Y esta canción precisamente queríamos eso. Por eso nos trasladamos a zonas populares, que es donde había una concentración fuerte de niños que sueñan todos los días con ser un deportista famoso. Mira, que es Juan Miguel, un saludo, buenos días, Andrés, también para ti, bienvenido a Portadas. Yo creo que no te equivocaste en elegir una de las mejores voces de nuestro país. Juan Miguel es un chamo súper talentoso, que además su talento, me atrevería a decir, que se nos va a perder de vista. Interesantísimo, faltan tan solo tres días para el mundial. Qué interesante esto que está ocurriendo entre ustedes, el realizar este tema. Pero bueno, la fiebre del mundial va a durar tan solo un mes. Me encantaría saber si están pensando desde ya regalarle otro tema a todos los venezolanos, a los colombianos y a los amantes de su música. Claro, no, mira, y empapándome cada vez más del trabajo de Juan Miguel, oyendo su trabajo como compositor y arreglista para artistas como Huaco, como lo que se viene con Jerry Rivera, con Eddie Herrera. Entonces, ya estamos hablando y dije, oye, no, 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 su trabajo como arreglista, compositor, es increíble. Y creo que esta colaboración, donde traemos mensajes positivos también, traemos mensajes que ayudan a los niños a que sigan soñando, que tengan esas aspiraciones gigantescas. Además, Juan Miguel, ¿ha hecho realidad con su canción anterior, con el niño con el que grabaste su canción anterior? Con Jason, con Jason Aro, que fue algo impresionante. ¡Bello! Juan Miguel, Juan Miguel, Juan Miguel. Andrés, ¿cómo están? Yo feliz de conversar, bueno, contigo, Juan Miguel, varias veces estuviste en el evento aniversario de Placeres Urbanos y conociendo a Andrés. Quiero que hablemos del ritmo de esta canción, porque mezclan la champeta colombiana con ritmos de samba y también ritmos del Caribe. ¿Cómo fue eso? ¿Quién va a bailar esta canción? ¿Cuál es la aspiración que tienen? ¡Veniste a bailar champetas, Juan Miguel! Mira que eso es medio complicado. Esta es una composición de Andrés, Andrés es el compositor de esta canción, excelente canción, que Raniero Palm, que es un productor venezolano, le dio la forma perfecta y la energía que necesitaba este tema. Este tema tiene que ser así, explosivo, tiene que tener tantas fusiones como la que ustedes dicen, precisamente para eso, para el que está chico palado, el que de repente no está como que muy contagiado con la fiebre del mundial, apenas escucha esta canción, se le sube la energía. Fíjate, Juan Miguel, yo me siento de verdad muy contento de saber esta noticia, hermano, te mando un fuerte abrazo, porque tú sigues sumando para Venezuela y esta vez vas a sumar para el continente completo, ¿no? De la mano de Andrés, los dos juntos para este tema que va a seguir motivando. Y yo creo que además ustedes de alguna u otra forma son un ejemplo de eso, ¿no? Sobre todo tú, aquellos que sabemos tu historia, Juan. Andrés, quiero saber si ya conoces los chistes malos de Juan Miguel. Que sí, a Chiquitín, al hijo, no, uno no lo conoce. No, los chistes malos de Juan Miguel. Sí, le estamos mandando un disco, el disco ganador del Grammy, se lo estamos mandando firmado, autografiado. ¿Cómo se llama tu nena? Andrés. Se lo estamos mandando para Cristian. Andrés, chico, que te estaba preguntando por los chistes. Los chistes malos de Juan Miguel. Los chistes, ah, sí, ya me contó, ya me contó. Más o menos, más o menos. Ahí andamos, andamos. Mira. En el carril de los chistes. Pero la persona que te lo pregunto es el campeón, bueno, certificado por el record tiene. De los chistes malos. 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 Tengo un par para compartirlo y vamos a estar allá, espero estar algún día en persona para conocerlos, seguir estrechando nuestro lazo porque ya llevo, trabajo con un montón de músicos venezolanos aquí en este país, viajo por todos los Estados Unidos y tengo músicos venezolanos en mi banda, en Chicago, en Houston, en Los Ángeles, en todas partes, seguimos esa conexión. Andrés, ¿sabes qué? Tienes a tu lado a un tesoro, un gran tesoro muy querido por acá, por nuestra Casa Venevisión. Aquí estamos cuidando a Venezuela. Claro que sí, te mando muchos besos. Juan Miguel, tú sabes que yo te adoro y te quiero muchísimo, pero ahorita en julio y agosto estás preparando un tour con Waco, La Melodía Perfecta y Juan Miguel, ¿será que en ese tour vamos a ver Andrés? Oye, ¿por qué no? No lo hemos pensado, pero yo creo que será interesante y que la gente escuche el gran trabajo de Andrés, que es un artista que hace música no solamente para niños, sino para unir a la familia. Precisamente ahora está terminando un disco en el que quiere activar a la familia en varias actividades físicas y ¿por qué no? presentarlo en esa gira. Va a presentar más de 10 ciudades en toda Venezuela. Próximamente vamos a estar en ciudades de Latinoamérica y aquí en Estados Unidos también. Claro que sí. Bueno, un aplauso para nuestros muchachos. Muchas gracias por ese gran contacto. Lo queremos, Negrito. Lo queremos mucho. Un beso y un abrazo. Los invitamos a todos para que entren en el canal de YouTube de Andrés y se vacilen este video y vean la energía de todos los chamitos que sueñan jugar en un mundial. En nuestras redes sociales, arroba Juan Miguel Music y arroba 123 con Andrés. Ahí estamos pendientes de todos ustedes. Gracias siempre por darnos la oportunidad de mostrar nuestra música. Un beso y un abrazo para todos ustedes y un beso y un abrazo especial para toda la gente de Colombia. Gracias por este contacto, muchachos.